Buenas tardes Rosmarie Tapia continuando con los anecdotarios esta vez una de mis novelas más tiernas Los Ángeles me lo olvido capítulo uno ¿Cómo inicia la historia? Yo estaba en casa de mi hermano Raúl y llega un niño como de nueve años a pedir trabajo yo soy incapaz de poner a un niño a trabajar cuando le dije que por qué tenía que trabajar me dijo que si él no conseguía cinco dólares él no podía ir a la escuela en la tarde porque su padrastro no le dejaba ir a veces trabajaba a veces pedía limosna yo dije esto no puede ser quedé realmente impresionada cuando se lo comento mi cuñada Ailín ella me dice que en un campo de Ponosí había un niño como de once años que no sabía ni leer ni escribir porque su madre lo abandonó a los tres años y el padre se lo llevaba a trabajar qué triste vida la de un niño trabajador alfabeto yo con ese ese relato creo una historia pero tenía que ser como fondo de la novela como tema principal la solidaridad y pongo un a un hombre que era de ese lugar que viene a la capital prospera mucho hace mucho dinero pero jamás regresa al campo sufre un infarto y el médico le dice tienes que descansar alejarte de todo estrés y va al campo y en la barrotería encuentra a Mongutito ¿Cómo se llamaba el niño? Ese era su apodo Manuelito pero todo el mundo lo conocía por Mongutito y en la tristeza de ese niño es el origen la tristeza de ese niño es el origen de su despertar de eso que de querer cambiar las cosas surge en él ese deseo de solidaridad y se siente responsable porque él nunca había ayudado a los más pobres de el lugar donde nació y entonces organiza toda una serie de acontecimientos que van cambiando la vida de todo un pueblo en esos ojos en esa tristeza de Mongutito fue como un llamado y él responde a ese llamado su esposa que lo acompañaba en todas las empresas tiene un gran sentido de solidaridad y se une a esa cruzada de ese hombre con muchos recursos que piensa que la educación es la única manera de salir de la pobreza es la puerta ancha por la cual la gente de extrema pobreza la gente pobre puede prosperar esta es una novela tierna hermosa y dos personajes entrañables quieres seguir con la historia de los ángeles del olvido suscríbase a mi canal y dele click a la campanita a mi canal de youtube y si la tiene en casa vuélvala a leer si todavía no la ha leído la encontrará en gran morrison y en los principales sitios de venta un fuerte abrazo y recuerden suscríbanse y Gracias por ver el video.